Antes del avance de la tecnología digital, las fotografías parecían ser el medio de prueba más fiable de la existencia de seres y naves extraterrestres. Eran los años donde quizás la calidad era baja, pero las posibilidades de fraude eran mucho menores. FOTOGRAFÍAS CLÁSICAS DE OVMIS Un hombre llamado Paul Trent fotografió este objeto que sobrevoló su campo por varios minutos en Oregon, Estados Unidos en 1950. En Riverside, California en 1951, un joven que transitaba por un camino montañoso tomó estas fotografías de lo que él describió como un veloz y desconocido objeto volador. En Sicilia Italia en el año 1954, varias personas fueron testigos de la presencia de estos dos objetos voladores que permanecieron en el cielo por varios minutos. En el mismo año este sorprendente registro se obtuvo en Bulaguay o en Zimbabue. El objeto, que voló a baja altura, parecía tener un centro de energía en su parte baja y causó pánico entre la población. También en 1954 este objeto fue fotografiado mientras sobrevolaba una ciudad en Alemania. En Inglaterra, también en el año 1954, dos jóvenes fotografiaron este objeto que un principio parecía ser metálico, pero que luego, según ellos, se iluminó por completo. En 1955, un apagón o corte total de energía eléctrica afectó a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. El hecho fue atribuido a la presencia de estos objetos voladores no identificados que fueron vistos y fotografiados por varias personas. El hecho fue atribuido a la presencia de estos objetos voladores no identificados por en 1956, en San Francisco también en Estados Unidos, este objeto fue fotografiado sobre la ciudad a plena luz del día. Este objeto luminoso que sobrevoló el área por casi 15 minutos, fue fotografiado por un empleado del gobierno cerca del Centro de Desarrollo Aéreo en Nuevo México en Estados Unidos en 1957. Esta fotografía fue tomada desde un colegio en Melbourne, Australia, en 1966. Varios estudiantes y profesores fueron testigos del hecho, y describieron al objeto como de color gris con un ligero tono morado y de unos 10 metros de diámetro. En Colorado Estados Unidos en 1967, un técnico de campo del laboratorio de montaña de la estación climática de Chuck descubrió este objeto al revelar los negativos de su cámara. También en 1967 un estudiante de la Universidad Estatal de Nuevo México captó este objeto mientras fotografiaba formaciones rocosas para una clase de geología. Según él, el objeto no emitía ruido alguno y desapareció velozmente cuando intentó fotografiarlo nuevamente. Además, desde un toenятся после de un崩 activo de laできuda del núcleo de arroz,